Cosmópolis Cine, Walt Disney y Disney Pixar han lanzado un sinfín de películas estupendas que han tenido muchísimo éxito, pero existen algunos proyectos que al final se optó por descartarlos y nunca salieron al público. Es por esto que Cosmópolis Cine presenta películas de Disney y Disney Pixar que nunca vieron la luz. Después del lanzamiento del Libro de la Selva, Disney comenzó a trabajar en un nuevo proyecto en donde el rey Louis sería el protagonista. De hecho, Jazz Louis Priman, un músico de jazz, ya había sido contratado para dar la voz del personaje principal. Pese a esto, el proyecto nunca salió. Lo mismo sucedió con el cuento Maurice Sendak. Pese a haber adquirido los derechos, no hicieron nada de ellos. Newt. Otro proyecto que jamás vio la luz fue Newt. John Lasseter dijo que su proyecto prefería ser cancelado para no competir con el guacamayo azul de la película Río, el cual se trata de una especie que se encuentra en peligro y que desea perpetuar su descendencia. En la versión que no lanzó Pixar, una ranita escapa de su hogar y descubre que es la penúltima superviviente de una variedad de larvas y que debe perpetuar la especie. Así que todo el proyecto se trata de encontrar un ejemplar con quien formar una feliz y abundante familia de ranacuajos. Monster Inc. 2. Sí, lo sabemos. Existen dos cintas de nuestros monstruos asustadores favoritos, pero esta no es la que se tenía planeada en un principio, ya que la idea original era darle continuidad a la primera cinta que fue muy exitosa. En esta nueva película, Sully y Mike tratarían de reencontrarse nuevamente con Boo, pero se encuentran con que ella se ha mudado y entonces emprenden una aventura en la que viven dentro de la sociedad humana para poder encontrarla. Sin embargo, los problemas entre los estudios de Pixar y Disney y otro viejo estudio ya no permitieron se realizara la película y mejor se decidió por mantenerlos en la universidad. Don Quijote de la Mancha. Desde 1946, Disney inició un proyecto para llevar a la pantalla grande una adaptación del clásico de Miguel de Cervantes Saavedra. Don Quijote de la Mancha fue un título que se quedó empolvado, hasta que Disney decidió preparar una versión nueva y de este gran personaje, con el actor Johnny Depp. Algunos buenos fantasmas. Este film quedó a medias, tenía cierta similitud con el clásico de Shakespeare. La historia se enfoca en unos muñecos creados con objetos, los cuales ayudan a una pareja de enamorados de cuyas familias estaban enfrentadas. Esta película iba a estar situada en los Apalaches, Texas, durante la década de los cuarentas y la historia narraría a dos familias peleadas, pero que a pesar de ello sus dos hijos, Elgin y Rose, se enamorarían. Algo así como la historia de Romeo y Julieta. La película terminó siendo cancelada. El Mago de Oz. Otro clásico que Disney quiso presentar fue El Mago de Oz. Consiguieron los derechos de 11 a 14 libros de Liam Frank Baum, con la intención de hacer una película con actores reales. Sin embargo, la Warner Bros. tenía el resto de los derechos, por lo que solo pudieron grabar la cinta Oz, un mundo de fantasía. Los Gremlins. Este fue el primer libro para niños de edad y fue escrito para Disney, como estrategia de propaganda para un largometraje animado que nunca se realizó. Se desarrolló una serie de personajes de Gremlins, pero mientras comenzaba la preproducción, el proyecto fue abandonado. Se sabe que todo se debió a que el estudio no pudo establecer los derechos de la historia de los Gremlins. Además, el relato contaba con muchas escenas de guerra y el gigante del entretenimiento consideró que no era el momento adecuado para llevarla adelante. ¿Qué te parece? Quizás haya sido una buena decisión el no lanzar estos proyectos. Probablemente no habrían tenido mucho éxito, o tal vez algunas habrían sido del agrado del público, pero sea como sea, ya se encuentran empolvados, o más bien sepultadas. Aunque claro, algunas historias siempre podrán revivir. ¿O tú qué opinas? ¿Te hubiera gustado ver algunas de estas cintas en la pantalla grande? Como siempre esperamos tus comentarios y esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas. Por el momento esto es todo. Les envío saludos cariñosos mientras yo voy por más palomitas. Mandamos saludos a Angelitos Kawai, Besitos hasta Guatemala, Gabriela Malagón, David Velázquez, Kevin Corrales, Fabiola Ticona Muñoz, Besitos hasta Perú, Abraham Rubalcaba, Christopher Cole, Gárdenas Salinas, Laura Garita, Juan Diego Martínez, Quiero mi empanada de cajeta, Evelyn saludos hasta Ecuador, Dora Elena Melo y en especial a Gatita Kawai por ser la primera persona en comentar el video llamado Actores que se casaron con sus fans. Y recuerda, yo soy Maffer y nos vemos en el próximo video, si no es que antes, ¡nos vamos al cine!